Gloria a Dios por este día Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente Pero no para Dios, de hecho, para Dios todo es posible Marcos 10.27 Nada hay imposible para Dios Repítelo y decláralo Nada hay imposible para Dios Y Dios está de mi parte Tienes que confesarlo y creerlo Porque Él puede hacer grandes cosas este día Esos sueños, esos anhelos de tu corazón Se cumplirán en el tiempo señalado Tú los traes con tus palabras y con el poder creador Que Dios ha puesto sobre ti Tú puedes declararlo y hacerlo realidad Así que permite que Él sea obrando en tu vida Pero tú también, muévete Porque el Señor le dijo a Moisés ¿Qué espera? Marcha, marcha Y tenemos que marchar para tomar nuestros milagros Y nuestros regalos que Dios ha preparado para cada uno de nosotros Para que Él sea glorificado Dios es grande, poderoso y soberano Y Él es el único que puede hacer todo lo que quiera El Señor abre puertas El Señor abre puertas y cierra puertas Así que confía en Él Cree en Él Levántate de este día Porque Dios está de nuestra parte Vamos a orar ahí donde te encuentras Señor, te damos gracias por este día soberano Dios altísimo, gran yo soy En ti, Señor, está nuestra confianza Tú eres el Dios que todo lo puede Por eso en tus manos Pongo cada persona que me está escuchando Señor, mira, cada uno de ellos Tiene un deseo Un milagro Y te pedimos en esta hora Que ese milagro se haga real Por medio de tu poder Por medio de tu presencia Señor, mira a aquella persona Que ha orado Pidiendo que hoy se abra esa puerta Oramos para que se abran las puertas Que vienen de ti Y se cierren las que no vienen de ti Hoy declaramos tu soberanía Sobre el camino de cada uno De los que nos escucha Declaramos, Señor, que tú estás en control Al mando y al señorío de todas las cosas Hoy bendigo tu casa, tus hijos Y todo lo que Dios te ha dado Declaramos un nuevo tiempo de gozo De paz, de bendición, de unción Que el Espíritu de Dios sea renovando Restaurando, fortaleciendo tu vida Donde quiera que te encuentres Y mostrándote el camino Para que puedas hacer esa negociación Para que puedas comprar esa casa Para que puedas hacer lo que Dios te ha prometido Que se hará en tu vida Te bendigo en el nombre de Jesucristo Y declaro que la unción del Espíritu Quita todo lo que no es de él Y viene la bendición Amén Un gran abrazo para todos Un feliz martes Un feliz martes Un feliz martes